Buenas tardes. Muchísimas gracias por vuestra asistencia a este acto que organizamos con tanto afecto por Jaime, de la presentación de su poemario «Sobre la tierra oscura del otoño». Y darle las gracias, por supuesto, a Jaime por haber juntado con nosotros. Darle las gracias al ayuntamiento por su colaboración en medios técnicos y personales, nuestro gran tema de todas las ocasiones. Y yo quería destacar dos cosas. Jaime Gil, mi compañero de trabajo durante muchos años. Él es profesor de matemática, yo de historia, y lo digo por ser dos campos, en principio, algo diferente. Cuando yo me enteré, después de jubilarme y de estar jubilado él, de que escribía Jaime Gil, el gran matemático del instituto, un libro de poemas, me sorprendí un montón. Y cuando lo leí me llenó tanto que me sorprendí también por segunda vez. Jaime viene acompañado de su presentador, Alfonso. Nosotros, desde la Asociación de Amigos del Libro, desde que hablamos de la posible presentación de este libro suyo, estamos entregados por completo para hacerlo. La asistencia que hay aquí esta tarde es muy reconfortante, porque cuando uno tiene interés en una cosa que se salga bien y ve que la gente, nuestros amigos, están en la labor, nuestra misma labor, pues es muy reconfortante. Jaime nació en el Salar, en Granada, en la provincia de Granada, cerquita de Granada. Y después, pues, la situación familiar lo llevó a Barcelona, estuvo viviendo allí unos series de años, allí se licenció en matemáticas y después se vino para el sur. Para el sur, ha trabajado en el Instituto Francisco Pacheco, perdón, en el Instituto Juan Sebastián Elcano, Pacheco no era todavía mi compañero. Juan Sebastián Elcano ha trabajado también ejerciendo su profesión docente en Andorra, en Tetuán, y volvió a Sanlúcar y aquí ya terminó su último año de docencia y se jubiló. Bueno, yo quiero destacar de él, muy brevemente, dos ideas. Una, que en todos los sitios donde estuvo Jaime hizo muy buenos amigos. Es una vivencia personal que yo tengo y que he comprobado con varias personas que lo conocemos. Y la segunda idea es que se pousó a escribir muy tarde, muy tarde, ya a una edad de cierta consideración. Y cuando yo me puse a leer su poema, pues disfruté del libro, publicé uno de los poemas en la revista Las Piletas, publicamos en la Asociación de Amigos del Libro, en la revista Las Piletas, uno de los que me gustaron mucho. Y para este acto yo quisiera destacar, y termino pronto, con unas frases suyas que me hacen pensar cómo llegó a él a la poesía. Él llega a la poesía y supongo que después de mucha meditación, después de pensárselo mucho, ¿no?, pero él siente añoranza y tiene esa visión de añoranza con un sentimiento de afecto, de recuerdo agradable, a veces no tan agradable. Entonces, ¿qué pasa? Que se plantea plasmar eso en el papel, en la hoja en blanco. Y empieza pensando, me imagino, ¿qué hago? ¿Qué escribo? Y piensa primero en su tierra, en su tierra de infancia, de la que tan buenos recuerdos tiene. Y él empieza diciendo en uno de sus poemas, con mi voz más severa os pregunto, ¿sois las mismas sendas? ¿Soy los mismos ríos? ¿Soy los mismos campos que dejaron secar mi infancia? ¿Soy los mismos cielos? Con mi voz más severa os acusa. Porque no encuentra, no encuentra, se encuentra en el dilema de sentirlo y no expresarlo. Y llega, por fin, el momento de la expresión. Llega el momento de la expresión y en ese momento, pues, se plantea, ¿qué misión tiene el escritor respuesta en este caso? ¿Cómo lograr que haya una simbiosis perfecta entre el pensamiento y la expresión? Entre lo que él siente y la forma de expresarlo. El intento o varios intentos para hacerlo lo dice él de esta forma. ¿Cuántas veces la torpe mano esquiva de mi deber primero descuidada, apropiose la pluma disfrutada aunando mi intención con su deriva? Y sigue, dice, ¿cuántas veces maltrecha la luz viva, polverera de piedra quebrantada, sin solar su paciencia derrotada rindió sus versos a Felón Escriba? O sea, no le salía lo que él quería decir, le parecía que el poema traicionaba sus verdaderos sentimientos. Rendir sus versos a Felón Escriba. Grave empresa pretende la palabra que interpretar desea, con esmero, aquello que el espíritu propone. Pero para quien tal entendimiento labra, el más prendado galardón es cuero, frente a la dicha que rimar supone. Yo me metí un poco en eso, en apalarle a ustedes de lo que supongo que ha sido el proceso creador de Jaime. Y como tenemos que hacer uso de la palabra varias personas aquí, yo termino reiterando mi agradecimiento por vuestra asistencia y pasándole la palabra a la Ateneo, con el que conjuntamente hemos organizado este acto. ¿Panol? Muy bien. Está genial. Voy a ponerlo un poquito más bajo, porque si no, no se me ve. Pues soy de la generación de hace mucho tiempo. Lo primero que tengo que hacer, en nombre de Pepe también y de todos, es dar las gracias a la Delegación de Cultura, pues este es el primer acto de la Semana del Libro, que lo hemos hecho y hemos preparado las cosas con una. Es una gran ilusión, pero sin vuestra colaboración y sin tu colaboración personal, esto no hubiese tenido sentido. Gracias también a nuestra televisión, que es el notario de todo lo que hacemos, por estar aquí. A vosotros, indudablemente, por estar hoy aquí también con nosotros. Y dentro de… yo no podía dejar de… digo, pedí permiso al autor a ver si podía leer una poesía, porque es que una… me han gustado muchas, pero hay una que… porque me ha cortado mi madre. Ahora, cuando yo la lea, seguramente usted vaya a decir, pues sí, lleva roto. El lenguaje que utiliza nuestro amigo Jaime, a mí me ha parecido siempre lenguaje preciso, directo y sumamente evocador de la realidad que sus ojos, como poetas, ven o recuerdan. Y en este poema que yo voy a leer es un canto a la mujer, a mí me parece, es un canto a la mujer trabajadora que lucharon con ahínco por llevar una familia con sufrimiento, pero sobre todo con una gran dignidad. Se titula Homenaje a la chica y él lo dedica para Encarna con todo mi cariño. Ya esta mañana nos contó quién era Encarna, es impresionante, ¿no? Dice, en aquellos inviernos de mi infancia, fríos inviernos de posguerra, inviernos de hambre y miseria, inviernos como pozos cegados por el odio y por la muerte, desde lo alto del triste terraplén que daba el río, absorto en mi niñez de cándida mirada, yo veía allí abajo, doblada su figura sobre el cemento helado de la acequia, a las vencidas madres que amasaban los pesados ajuares vencedores. Mujeres rotas por aquella guerra absurda, fratricida y ardorosa que había destrozado para siempre sus vidas, redentoras viudas, jóvenes de negras ropas y miradas serias, de paseos firmes y cinturas prietas, bajo un cielo de lágrimas secretas. Mujeres heroínas en un tiempo agonizante, yermo miserable, mujeres capitanas de sus vidas, mujeres capitanas de otras vidas. Sin futuro, humilladas sin piedad por la execrable mano del poder, mujeres de infinito amor, sus brazos abiertos a inocentes niños, criados en las sedosas sábanas del triunfo. Mujeres olvidadas por la historia de grandes epopeyas, que supieron arrancar de la tierra las raíces amargas que salvaran a su estirpe. Mujeres de entereza, consagradas al trabajo, sin fin, para ofrendar a sus hijos un hilo de esperanza. En fin, mujeres entregadas de por vida a forjar el destino de otra España. Muchas gracias. Bueno, ahora te toca a ti. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Delegación de Cultura del Ayuntamiento. Muchas gracias a la Asociación del Libro. Muchas gracias a Pepe Manolo. Estoy, francamente, ¿alateneo? La verdad es que me siento muy agradecido por tener la posibilidad de estar hoy aquí y ante todos vosotros y que me hayáis invitado. Y me siento muy honrado y complacido porque Jaime me haya propuesto esto. Porque hablar de este libro para mí es muy, muy grato. Porque es un libro que me gusta mucho y voy a entresacar de las muchas razones por las que me gusta este libro, voy a entresacar fundamentalmente dos. La primera es que este libro está lleno de buena poesía, de muy buena poesía, de poesía de calidad. Y la primera pregunta que se le ocurre a uno, pero me decía Pepe antes, Jaime es profesor de matemáticas y bueno, me consta. Pero ¿de dónde le viene a él lo de esto de la buena poesía? Pues hay que rastrear un poco, yo me quiero remontar un poco más al origen de su poesía. O sea, la gente de nuestra generación nacimos a la poesía como hay que nacer, oyéndola, no leyéndola. Yo creo que no se ha hecho ningún lector de poesía leyendo poesía, sino escuchándola. Y nosotros tuvimos la inmensa suerte, ¿verdad?, de contar con una serie de artistas, cantautores se les llamaban, que entraron a saco en la poesía y que nos la recitaron. Estoy hablando de Paco Ibañez, estoy hablando de Serrat, estoy hablando de Aute, estoy hablando de extranjeros. Leonard Cohen dedicó un libro a los sonetos del amor oscuro de Lorca. Y aprendimos poesía como hay que aprenderla, oyéndola. Luego ya unos siguieron leyendo, Jaime, siguió leyendo y sacándole provecho. Y haciendo esa poesía suya. Y luego ya se sigue. Naturalmente no solamente de esto, luego además tiene que tener algo dentro, tiene que tener algún instinto, un instinto poético. Y ese se encuentra en este libro a manos llenas. Porque Jaime, cuando escribe esto, se dedica a experimentar con las palabras para hacer suyo todo eso que ha aprendido. Y experimenta con los ritmos. Es absolutamente sorprendente cómo maneja los versos. El instinto con el que lleva el timón de un poema, escribiendo unos versos largos, reflexivos, sosegados, tranquilos, para de pronto acelerarse con un metro corto que nos lleva con la lengua afuera hasta el siguiente episodio. O, por ejemplo, cómo maneja el octosílabo, que parece que es que habla en octosílabos. Es una cosa absolutamente natural. El juego con las imágenes. La poesía es crear imágenes. Con la poesía, lo decía antes, Pepe, ahí tiene que haber una simbiosis entre lo que está diciendo y cómo lo dice. Entre la forma y el contenido. Porque no solamente se trata de decirnos algo, sino de mostrárnoslo ante los ojos. Y eso es la imagen. Y construye unas imágenes absolutamente sorprendentes. Vivo cada día un amanecer de niños ahogados en el mar. Un amanecer de alacranes enredados en mi frente. Dice en un poema de clara inspiración lorquiana. Esa imagen de tormento al despertarse una mañana en la que has dormido muy mal. En la que las pesadillas no te han dejado en paz. Y eso es lo que nos muestra. Y no solamente nos lo dice. Además, estamos viendo esos alacranes en la frente. También juega mucho con las asociaciones. Asociaciones insólitas a veces. Sé alma como la nieve. Irreverentemente blanca. ¿A quién se le ocurre unir esas dos cosas? Irreverentemente blanca. Eso es instinto político. O, como dice en el homenaje que le dedica a Carlos Cano. Fijaos qué precisión. Antes hablabas de la precisión de las palabras. Lo que dice en el homenaje a Carlos Cano. Dice las madres del realejo sonríen canciones de cuna. No cantan canciones de cuna. Sonríen canciones de cuna. Esto es prodigioso. Es una cosa impresionante. O secuencias. Secuencias completas para mostrarnos a un río en el que pesca un pescador ahí. Que dice el río pasa y queda y pasa. No me digáis que no habéis visto circular el río por delante de vosotros. Es que es de lo que se trata. En este aprendizaje que hizo, desde luego, se le quedaron muchos de estos ritmos. Muchos de estos motivos poéticos se le quedaron en la cabeza. Y cuando estamos leyendo el libro lo notamos. De pronto nos damos cuenta de que ahí hay un eco. Oímos los ecos de otras voces. Por ejemplo, fijaos, si esto no es un Lorca de romanceo. Pues ese pajarillo que revolotea en tu jardín te ofrece en su trinar hierbabuena y ajonjolí. O podemos oír en esta canciones de juventud, Estribillo y Tuduá, que alegran nuestras penitas y las fiestas de guardar. Sigue siendo ese cantor casi tradicional. Oímos a Machado, en poemas como Bajo el tejado austero de mi austera fachada, a la luz macilenta de una chacosa lámpara, se agigantan las dudas de una vida cansada. Hay incluso... Mirad este. Es muy breve. Esto es Becker. Llevas en la solapa marchita una lágrima. Todos estos son ecos, ecos de las voces que él ha oído, que él ha leído y que aparecen en su poesía. La segunda característica de la que os quería hablar es, para mí, entrañable. Es la honestidad, la autenticidad. En un mundo, el de la poesía, en el que a veces se exhibe y se alardea tanto, el encontrar una voz auténtica, honesta, se agradece mucho. Y de eso también está lleno este libro, de mucha autenticidad. El libro está dividido en tres partes. La primera, que ocupa casi la mitad del libro, más de la mitad del libro, tiene 36 poemas. Y es un poco miscelánea de todos los temas, preocupaciones y motivos que a Jaime le han preocupado a lo largo de su vida y últimamente. Ahí habla de, ahí es donde está el homenaje a la chica, donde está el homenaje a Carlos Cano, habla de la cuestión social, habla de la poesía, del encuentro con la poesía. Y sobre todo habla, que es con lo que inicia el libro, de sus recuerdos de infancia y juventud, que es lo que motiva el poemario en un primer momento. El reencuentro con su paisaje, con el paisaje del niño, con el paisaje de su juventud. A mí me gustaría leer de esta primera parte este poema que habla de esos espacios, en el momento en el que dejan de ser memoria para volver a ser presente. Espacios míos perdidos, lejanos ya en la memoria, volved, sí, volved a mí. Volved, ocultos al juicio, emerged fieros del fondo de mis tiempos, volved, sí, volved a mí mis espacios, idos, imponeos, sí, imponeos al destino. Esa es la recuperación del paisaje. La segunda parte del libro son ocho poemas amorosos. El amor que aparece en estos poemas es un amor carnal, encarnado, quiero decir. Es un amor material que se concentra y es un amor total. Es un amor que le hace llegar a decir que antes de ti no existía nada, no era nada, no había nada. Es la concepción de esa totalidad del amor. Mirad este poema moroso. Se titula Todo es olvido. Todo es olvido, solo verte. En la mañana de alba transparente, cuando rebosan del árbol las cerezas de bruñidas pieles, cuando las golondrinas adornan el aire con sus acrobacias leves, cuando la brisa acaricia los campos de terciopelo verde, cuando la amapola descubre su embeleso rojo, cuando cruzas mi espacio y lo demás desaparece, todo es olvido, solo verte. No hay nada más. Es la persona amada. Es el amor total. Y, por último, la tercera parte, mi favorita, y donde yo creo que Jaime encuentra su voz más auténtica, es una parte que la dedica fundamentalmente a lo social. es una parte en la que habla del compromiso. El compromiso con la ecología, con la tierra, con lo tradicional, con lo que somos. Y habla mucho de la verdad y mucho de la hipocresía y mucho de la traición a nosotros mismos cuando no somos capaces de recordar lo que somos. Mi poema favorito de todo el libro, incluso, y de esta parte, por supuesto, trata precisamente sobre la verdad. Y con esto yo voy a terminar. El poema se titula ¿Deseas que te diga la verdad? Es un poco... Es duro. Es duro. ¿Deseas que te diga la verdad? Déjame que te mientan. Concédeme un resquicio para mi salvación. Si te dijese toda la verdad, si mis blancas palabras pudieran confesarte la blasfemia prohibida, hay de los corazones que blasfeman. Déjame que te mientan. Escúchame y atiende a mis palabras. Tú y yo todos vivimos más felices en nuestro conformismo cotidiano. Pero si toda la verdad reclamas, si de veras pretendes conocerla, no me mires a mí como si yo pudiese procurarte la respuesta sagrada que tú esperas. Si yo solo soy uno más de tantos cobardes que se llenan la boca de verdades y no hacen más que vocear mentiras, oscenas falsedades y aventar las grandezas de sus vidas, las grandezas de todas nuestras vidas, para que así semejen realidades, sabiendo que su única verdad, su trágica verdad, los avergonzaría. Hay de los corazones que blasfeman. Déjame que te mientan. Si realmente quieres conocer la verdad, anda todas las piedras, surca todos los mares, pisa todas las plazas, habla todas las lenguas, lee todos los libros, lucha en todas las guerras, reina en todos los tronos, reza en todos los templos, goza todos los bienes, sufre todos los malos y finalmente rastrea todo el ancho de tu alma. Quizá entonces puedas descubrir la verdad. Si lo logras, serás el corazón blasfemo y solitario al que jamás permitirán hablar. Hay de los corazones que blasfeman. Déjame que te mientan. Qué poema, ¿eh? Un aplauso mío, ¿no? Un aplauso mío. Bueno, buenas noches. Yo, en primer lugar, agradecer a la Asociación Luis de Aguilas, a la Ateneo de Sanlúcar, al Ayuntamiento de Sanlúcar, este acto, a todos ustedes por vuestra presencia, a las personas que me acompañan, Pepe, Manolo, Alfonso. Y bueno, yo me queda muy poca cosa que decir. Con lo que se ha dicho, poco puedo decir yo, aparte de que creo que a mí es a quien menos le corresponde decir cosas del libro. Porque el autor, a fin de cuentas, lo escribe y una vez escrito y publicado, ya no es suyo. Será suyo mientras lo está escribiendo, ¿no? Pero cuando lo ha escrito, ya es del lector. Incluso cada lector, pues, hará una versión del libro. Y cada poema leído por cada persona será distinto, ¿no? Yo ahora aquí, cuando escucho estos poemas, pues me suenan distintos a cuando los leo yo. Y cuando uno de ustedes lea un poema y lo escuche después y lea la voz de otra persona, pues el poema es distinto, ¿no? Yo puedo comentar alguna cosa de, como por ejemplo, pues, la sorpresa que representó en las personas que me conocen, pues el que sacara un libro de poesía. Pero es que la cuestión es que para mí también era una sorpresa, porque yo tampoco pensaba nunca escribir un libro de poesía. Pero bueno, las cosas van como van. Yo empecé a escribir algo de poesía a unos 20 años, pero bueno, poca cosa. Hay algunas poesías del libro que son de aquella época. Por ejemplo, el homenaje a Carlos Cano. Eso lo escribí al poco tiempo de morir Carlos Cano, precisamente, y además salió publicado en la revista del Instituto, en el Perícano. Está ahí, ¿no? Pero después la mayoría han sido escritos después de mi jubilación, o sea, en el tiempo de la pandemia. Y bueno, fue yendo, supongo que será por gustarme mucho la poesía y estar leyendo mucha poesía y vas leyendo, vas leyendo y vas y de golpe y porrazo te pones a escribir sin saber tampoco muy bien ni por qué, sino pues será la necesidad a lo mejor de expresar cosas de una forma determinada como uno siente esa expresión. Y muchas veces descontento con la forma como uno lo ha expresado porque está uno escribiendo y realmente dice uno esto que estoy escribiendo es realmente lo que yo quiero decir y no encuentras la palabra y le das 20.000 vueltas a una palabra, a una expresión, borras esto, borras lo otro y así sucesivamente, ¿no? Y yo desde que salió el libro lo he leído muy poco, la verdad. Pero es que si leo algo piensa uno, esto lo cambiaba. O sea que... Pero no, está ya escrito ahí, está publicado y por tanto yo puedo cambiarlo, por mi cuenta yo puedo cambiar un poema, pero lo que está escrito ahí está escrito ahí y quien tiene el libro y lo lee está leyendo lo que está escrito ahí. Por tanto, el poema ya no es mío, está ahí escrito. Supongo pues que como es natural, como ha dicho Alfonso, se tienen que ver en lo que uno escribe, forzosamente se tiene que ver las fuentes de las que uno ha bebido y son los autores que uno ha leído y ahí uno tiene a la fuerza inconscientemente le saldrán pues expresiones o formas de decir las cosas que tengan que ver con la lectura que uno ha hecho y eso lo marca uno, ¿no? Yo, sobre todo, cuando he estado escribiendo esto, fundamentalmente quería expresar cosas, ¿no? Experiencias, vivencias, sentimientos, paisajes, cosas que uno ve, la tierra, las raíces que uno tiene, la infancia, el recuerdo, el olvido, la edad en la que uno está viviendo, el mundo en el que uno está viviendo, la gente que a uno lo rodea, todas esas cosas. Entonces, uno lo puede conseguir más, lo puede conseguir menos, ¿no? Pero la intención es esa. Entonces, este poema, por ejemplo, de la chica, el homenaje a la chica, para mí representa mucho porque se refiere a una mujer que existió, que sufrió la época de la posguerra y que tuvo que luchar, yo la conocí y representa una parte importante de lo que fue mi infancia y del mundo que había cuando yo era un niño y todo el mundo, los que tenemos más o menos esta edad, pues, hemos conocido personas que han estado más o menos en situaciones parecidas en aquella época, ¿no? Bueno, sobre todo es eso, ¿eh? También las personas con las que uno se relaciona, las familias, los amigos, todo, todo influye al final en la concepción que uno puede tener de lo que quiere expresar y de cómo lo expresa. Por eso, también los agradecimientos que doy al principio del libro, ya lo digo, o sea, es una parte importante de la persona, pues, las amistades, los familiares, la gente que lo rodea, uno, los compañeros en general, ¿no? Entonces, yo creo que el libro viene a ser un compendio de esto que estoy diciendo. Como es natural, hay muchos elementos de mi infancia, de las raíces, como ha dicho el ha sido Pepe, pues, yo me fui a vivir fuera de Andalucía y yo siempre añoré Andalucía hasta que conseguí y me vine para acá. pero, posiblemente, ese estar fuera pues ha hecho que yo tenga unos recuerdos y una forma de ver mi tierra y un sentimiento hacia ella que está expresado aquí. Hay un poema que es el primero de todos, muy cortito, pero que posiblemente, pues, digamos, que resume un poco eso, ¿no? sobre todo el sentimiento que puede tener la persona que está lejos de su tierra y que lo puede ver uno así, ¿no? Cuando uno vuelve. El primero poema que se llama Vuelvo a veros, cerros míos. Vuelvo a veros, cerros míos. Mi infancia son vuestras cimas, vuestra ausencia mi fracaso. Un poema muy cortito, pero que podría ser casi un marco de lo que es el libro, ¿no? En parte. Yo no quiero tampoco leer muchos poemas del libro y creo que, como he dicho antes, en cada lectura, en cada voz, un poema es distinto. Entonces, le he pedido a compañeros, amigos del instituto que colaboraran aquí en este acto leyendo ellos algunos poemas y, como es natural, pues, yo les estoy muy agradecido y muy contento de que los hagan, de verdad, porque, además, seguro que lo van a leer mejor que yo. Por ejemplo, hay un poema en donde se hace referencia pues al río típico de Andalucía, al producido, que es el río Guadalquivir y, en concreto, a Sanlúcar. Entonces, estando en Sanlúcar, creo que se tiene que leer. Entonces, Joaquín Romero Talla Figo nos va a leer el poema al río Guadalquivir. Bueno, una precisión técnica. Está escrito en pareados alejandrinos, en verso alejandrino, un verso que los que eso lo conocemos muy bien y no hay ni un fallo en la métrica. Lo he contado los versos y no hay ni un fallo. Bueno. Al río Guadalquivir. Tu escarpado venero quiebra la quieta noche y engrandece el misterio que en su seno te acoge. como risueño niño que a su madre abrazara estrechas la cintura de las tierras serranas. Olivos y barbechos, encinas y trigales festejan tu presencia con sus bellos cantares. Tu caudaloso paso por la frondosa vega acerca tus orillas sembrados y choperas. La luna guarda en su manto secretos que le confían los limos de tus meantros. Por tus aguas navegan proezas y saberes, crisol de pueblos nobles, credos y amaneceres. ¡Ay, Córdoba y Sevilla, joyas de tu mirar! No te detengas, río que te espera la mar. Ancho y seguro bajas, las alucas ansías, ya bordeas doñana, ya entra en bajo de guía. Malandar, vasto atlántico, embates de poniente, agasajan con júbilo a tu exhausta corriente. Al cielo elevan las olas lo que te cuentan tus aguas cuando se encuentran a solas. en el libro hay unos poemas de una extensión muy cortita, otros mucho más extensa, ¿no? hay uno pequeñito que quiero leerlo, me gusta, dice Confío en el hombre, el título. Confío en el hombre, arcana semilla que brota en la tierra para dar la espiga. Creo que muestra un poco cierto carácter que está dentro del texto de la primera parte del libro, ¿no? hay un poema que es el que le da el nombre al título que también creo que es bastante representativo de esta primera parte y que nos lo va a leer Félix Sánchez. Sobre la tierra oscura del otoño miramos al pasado con cariño incluso si el pasado no fue adverso. Mientras las hojas secas caen lánguidas sobre la tierra oscura del otoño. Estoy solo en la calle en una esquina herida por el viento. Leves hojas se arremolinan frente a mí y dibujan paisajes anidados en el tiempo. Van alocadamente como jóvenes invadiendo rincones o brincando de pared a pared entorpeciendo alegremente a todo el vecindario. Ni siquiera son ellas las culpables del descaro que muestran sino el mismo viento que hiere esta jada esquina y que le dará vida a su capricho hasta que finalmente las olvide en un sereno estanque de silencio. se acerca al autobús la gente sube callada y toma asiento desde el mío como en un sueño veo atardecer sobre la tierra oscura del otoño. Voy a leer ahora un poema de la segunda parte que se titula si hubiese existido antes de encontrarte dice lo siguiente si hubiese existido antes de encontrarte habría sabido de la nostalgia contenida del mar de los valles sepultados por el viento de la transparencia purificadora de la lluvia de la humilde majestuosidad de las piedras de la indulgencia de una caricia de la asistencia sacramental del amor del enfurecido éxtasis de dos cuerpos in uno del profundo silencio de una mirada de la profunda tristeza de una mirada del tenebroso horizonte de la mentira del sonido de un cuerpo que se derrumba en su entrega del sabor de la tierra humedecida por las lágrimas de la quemadura que provoca un hierro incandescente de las tinieblas que entreteje la amargura del enloquecedor miedo a la soledad si hubiese existido antes de encontrar te habría sabido de todo esto pero no como ahora lo sé inexorablemente unido a tu presencia inexorablemente unido a tu ausencia de la tercera parte que digamos que es como trascender de la persona lo que es el mundo que la rodea y como entiende el autor como entiendo en este caso yo ciertas cosas del mundo que son de difícil explicación o de la inconformidad que uno puede tener con con el mundo esté uno equivocado o no esté equivocado pero bueno como uno lo ve y lo expresa de una forma determinada hay un poema que nos lo va a leer Pablo Gutiérrez que es uno de los poemas que me costaron mucho trabajo sinceramente este poema porque no le encontraba la forma y al final quedó así el poema es esta torpe mecánica costumbre nuestra de transitar entre semáforos es un poema largo escrito en versículos y con una estructura en bucle muy difícil de leer así que no prometo mucho esta torpe mecánica costumbre nuestra de transitar entre semáforos o la de ver la televisión hasta altas horas de la madrugada o la de no confundir nunca molinos con gigantes o la de ducharnos cada día con la vana liturgia de un solemne rito purificador esta torpe mecánica costumbre nuestra de transitar entre semáforos o la de morir de asfixia por cualquier insignificancia innecesariamente indispensable o la de ducharnos cada día con la vana liturgia de un solemne rito purificador o la de no confundir nunca nunca molinos con gigantes o la de morir de asfixia por cualquier insignificancia innecesariamente indispensable esta torpe mecánica costumbre nuestra de transitar entre semáforos o la de acabar cada semana el domingo para comenzar la de nuevo el lunes o la de no confundir nunca molinos con gigantes o la de morir de asfixia por cualquier insignificancia innecesariamente indispensable o la de ir cada día al puesto de trabajo al puesto de trabajo que indiferente o enloquecidamente odiamos o adoramos si es que somos capaces de odiar o adorar con indiferencia o con locura o si faltos de odio y amor solo vamos al puesto de trabajo o transitamos entre semáforos o morimos de asfixia por cualquier insignificancia innecesariamente indispensable esta torpe mecánica costumbre nuestra de transitar entre semáforos o la de ducharnos cada día con la vana liturgia de un solemne rito purificador o la de acabar cada semana el domingo para comenzar la de nuevo el lunes o la de no confundir nunca molinos con gigantes o la de morir de asfixia por cualquier insignificancia innecesariamente indispensable o la de ver cómodamente de nuestro sillón rojo televisiva sienes reventadas por abominables disparos o mares de plástico que hacinan miserias huidas de la miseria y del terror o cuerpos hundidos en desesperados intentos de alcanzar ficticios destinos utópicos o famélicos vientres hinchados por la falta de los exquisitos desperdicios que acabamos de echar al opulento cubo de la basura o hierros y escóboros y cadáveres confundidos en una maraña de destrucción y muerte mientras nosotros disfrutamos eternamente de nuestra eterna primavera y torpe mecánicamente apagamos la televisión nos levantamos nos purificamos y nos vamos a dormir para mañana volver a transitar entre los semáforos que nos lleven a nuestro aborrecible o inestimable puesto de trabajo a nuestro aborrecible o inestimable puesto de trabajo esta torpe mecánica costumbre nuestra de transitar entre semáforos o la de temer heroicamente a la muerte o la de temer heroicamente a la vida o la de temer heroicamente a la nada o la de morir de asfixia por cualquier insignificancia necesariamente indispensable o la de morir de asfixia por cualquier insignificancia necesariamente indispensable o la de temer heroicamente a la nada o la de temer heroicamente a la vida o la de temer heroicamente a la muerte esta torpe mecánica costumbre nuestra de transitar entre semáforos o la de asignar instante a instante uno a uno a todos esos muertos nuestros que nos miran que esperan que amemos que esperan que odiemos, que esperan que confundamos molinos con gigantes, que esperan eternamente que muramos para renacer. Esta torpe mecánica costumbre nuestra de transitar entre semáforos. A veces los amigos, cuando me han hablado del libro, me han dicho que es triste. Y bueno, yo creo que hay cosas que son tristes o que son dolorosas o que hay que contarlas así. Pero creo que también transmite o quiere transmitir una tristeza esperanzadora. Y hay un poema cortito, lo quiero leer, que es A la esperanza. Porque creo que es una de las ideas que deben de quedar, o que yo he querido transmitir dentro del libro, que es una esperanza, siempre hay que tener esperanza. Dice lo siguiente. Me gusta tu silencio, tu largueza, tu paso humilde por la humilde vega, tus pacientes orillas, tus caderas, tus discretos remansos, tu franqueza y tus fértiles aguas tan extensas que nutren las semillas que nutren las semillas de mi siembra. Bien, y Inmaculada Morato nos va a leer un par de poemitas del final, si ya para acabar, que son Me quedo con el verso y me gustaría verme finalmente, quiero verme finalmente desnudo. Me quedo con el verso. Me quedo con el verso que resiste al envite de la mano que burla la verdad. Me quedo con el verso que proclama la duda y reniega de quienes pontifican. Me quedo con el verso que en su cénit aplaca la mano asesina de la guerra fratricida. Me quedo con el verso que blasfema por el hijo que nace y muere a la vez, olvidado en la pobreza. Me quedo con el verso mudo del oprimido que revienta los oídos de la sociedad. Me quedo con el verso anónimo que se escribe cada día en el pergamino de la cotidianidad. Quiero verme finalmente desnudo. Quiero verme finalmente desnudo, libre ya de la carga de mi historia, de no haber sido siempre el alma pura que enriquece al mundo. Y saberme finalmente querido, como la madre, cuando acoge en sus brazos el gozo de su hijo, como la tierra, cuando brinda refugio a algún cuerpo abatido. Y quiero hacerme finalmente niño, mías ya, la pureza del hombre y la historia del mundo, yendo alegre a los brazos de la madre, tierra fértil que entrega su cariño. Gracias, señor presidente. Al principio comentaba yo de la simbiosis que hay que saber encontrar y poder encontrar. Entre sentimientos y palabras escritas. Dos cosas tiene otro libro. En este caso, pues, un poemario que se enmarca en lo que entendemos por poesía del sentimiento, poesía lírica. Y, como todas obras de este tipo, tiene un fondo y una forma. La forma, habéis escuchado todas las palabras que es capaz de utilizar Jaime, y la forma también es la capacidad para combinar de tantas y tan diversas maneras el soneto con el romance, el octosílabo con el endecasílabo y con el alejandrino, el verso libre. Y, en cuanto al fondo, pues, ya lo habéis visto, sus propios sentimientos, su propia vivencia y recuerdo y añoranza y su compromiso, decía Alfonso, su compromiso con la vida que nos ha tocado vivir. Yo creo que lo consigue, pero concreto, Jaime. Muchísimas gracias por tu libro. Todo lo tienen a su disposición ahí a la izquierda, donde han puesto un punto de venta para quien pueda estar interesado en adquirirlo. Bueno, termino dándole muchas gracias por su asistencia y pasándole la palabra al concejal de Cultura y Fiestas, que nos hace el honor de clausurar el acto de hoy. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Han querido tanto Pepe como Manolo, como los responsables o representantes de los responsables de este acto de hoy, que abre este ciclo durante toda esta semana de la Semana del Libro y la Cultura, bueno, pues, que ofrecerme el que yo cerrase este acto. En sus alocuciones han dado las gracias a mí, entiendo que no a mí, sino al Ayuntamiento por su colaboración, a la Delegación de Cultura, pero yo sí tengo que decir que, hombre, desde la Delegación de Cultura tenemos que dar las gracias a instituciones como el Ateneo, instituciones como Amigos del Libro y la Biblioteca de Luis de Aguilás, como a otras muchas que toda esta semana iremos viendo que han colaborado en la preparación con todo el cariño de esta semana, porque de verdad es que desde lo público podemos ponerle esfuerzo, cariño, medios a lo mejor, pero seguro que los que más cariño y más medios le ponen y hacen posible todo este tipo de actos es la sociedad civil y son las instituciones, las asociaciones como las que hoy han preparado este acto. Yo quisiera darle las gracias a ellos, como también quisiera darle las gracias, desde aquí no los veo, pero quisiera darle las gracias también a nuestro poeta de hoy, a Jaime Gil. Sí es verdad que al principio choca un matemático haciendo poesía, pero aunque pueda choca al principio, no sé si me equivoco lo que voy a decir, la matemática también es un lenguaje simbólico, como lo es la poesía. El uno no es un palito, es lo que significa ese palito. Y la poesía, pues ya hemos visto en su propia poesía, que bueno, que una lágrima se puede marchitar con una rosa, por lo tanto una lágrima no es una rosa, no es una lágrima, también puede ser una rosa. O sea que sí que hay, al menos en el lenguaje, sí que hay un lenguaje que puede ser común, pero sobre todo el poeta va por dentro y estoy seguro por lo que he oído hoy que lo lleva desde hace mucho tiempo, como ya Machado también, que era andaluz, y en su último poema del Bostillo, además se refiere a Andalucía, estos días azules, estos son de la infancia. O sea, yo creo que lo de, en Andalucía, como yo a veces digo, se pega un pisotón y sale un poeta, porque es verdad, aquí sale lo de la tierra, ¿no? Entonces, enhorabuena por tu libro, gracias, porque los poetas lo que hacéis es hacer el mundo un poco mejor, viéndolo desde otro punto de vista. Así que muchas gracias. Y gracias a todos ustedes y a clausurar esto, que no es una clausura, en realidad es una apertura, porque, como digo, hoy empezamos y yo creo que daros la gracia y también daros la enhorabuena, porque todos los que aquí estamos estamos de enhorabuena. Llevamos tres años, aunque siempre se diga dos, pero en verdad llevamos tres años, porque el 2019 fue la última vez, llevamos el 20, el 21 y hasta el 22 no hemos podido volver. Hemos hecho cosas, entre todos también, estos años, a través de vía telemática, de internet, de las redes sociales, pero yo creo que todos estamos de enhorabuena de que hayamos podido disfrutar de este gran poeta, de esta asociación y de actos como este que vamos a tener durante toda la semana. Así que muchas gracias a todos y yo creo que todos estamos de enhorabuena, porque afortunadamente volvemos a estar aquí todos juntos, aunque sea con mascarillas. Gracias a todos. Aplausos Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. ¿Se puede abrir un diálogo si quieren ustedes, preguntando al autor, como a veces ocurre en estos actos, pues algo relacionado con su libro o con lo que crean ustedes más conveniente? No sé si hay alguna pregunta. Y si no, pues damos por terminado el acto. Vale, pues muchas gracias. Aplausos 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 Gracias.